Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y... por aquí en medio de la montaña sin agua y sin comida ya mira, no solo podemos meter por aquí no, por aquí no, solo estamos nosotros, todos y nadie sino casa con gente no sé, escucháis chicos, una piedra hay aquí sí, como veis, sigo con el chaleco este porque es lo único que me protege si no lo habéis escuchado por las montañas, a veces las hierbas altas como esta ten mucho cuidado porque os pueden aparecer bichos raros, serpientes anacondas tarántulas no, tarántulas ya no no creo que haya bueno, hacemos una pausa y... ahora venimos chicos, ahora estamos en el mismo sitio del vídeo que subí mirad la tele como está y todo esto vamos a coger algo y a ver si podemos machacar la tele y abrirle chicos, 50.000 likes o 2.000 likes mínimo 50.000 likes máximo 2.000 likes no 50.000 likes y máximo o bueno no sé, los likes que queráis o cuántos 15.000 15.000 likes en menos de 24 horas si queréis que suba el vídeo de abriendo esta tele y la tubería esta y bueno adiós la zona no se ça y qué